Erick, Erick, que ayer, bueno, estuvo aquí muy entusiasmado en su portal, aunque de repente dijo, es que está muy grande de edad, pero creo que la cita ya no le importó, vean. Es mejor de lo que esperaba. Es un chavo súper lindo. Después de que dijiste que tenía una edad súper grande para ti. Oye, está grande. ¿Está grande qué? De edad, un poco, pero ahí nos emparejamos. ¡Ay, Erick! ¿A poco está tan grande para ti? No, claro, estás perfecto para mí. Es mayor que yo, entonces como que me hizo bien eso al principio, ya cuando la vi físicamente, la verdad está muy guapa ella. Físicamente me gustan sus ojos, su boca, su sonrisa. Pues no, alguna gente, la verdad, me cayó muy bien. Aparte, yo insisto en que está muy guapa, pues. Me gustó que canta. A mí me emociona, me encantan, me enamoran los hombres que cantan. Y es algo que yo aprecio mucho porque lo que busca una relación es eso, ¿no? Que entiendan, que entienda la persona lo que yo hago, lo que me gusta, el por qué. Oye, nunca había encontrado a alguien tan lindo como tú. Lo sé, soy único. Esta cita voy muy contento, muy entusiasmado y orgulloso de que una persona como ella se pueda fijar en mí, ¿no? ¿Cómo te sentiste, Eric, ya después conociéndola así tranquilamente? ¿Los vi como muy amenos, muy sonrientes? Sí, la verdad, creo que hasta ahorita va a buen match. Estoy platicando, digo, más cosas con ella, aprendí mucho. Aparte, es una chava muy centrada, eso me gustó. Yo aclarando que la otra vez dije que estaba grande. Bueno, pero me gustó la experiencia, creo que podemos aprender, le puedo aprender muchas cosas a ella, ¿no? No, en general, experiencia en el amor, en la vida, todo. Bueno, yo me sentí también igual, muy a gusto. Pasamos súper bien, cantamos, hicimos de todo. Bueno, o sea... No, 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 no. Platicaron de todo. De platicar y así de todo, de todo lo bueno. Nos conocimos, pues, padre. Me la pasé súper bien, divertidísima. ¿Entonces habrá otra cita, Eric? Yo que sí. Sí, sí. Claro. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Eh! ¡Cita! Por eso no hay que hacer juicios anticipados, señores, porque uno nunca sabe lo que puede suceder en una cita. Ya veremos qué pasa en esta siguiente. Vámonos. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Suscríbete! ¡Profes!